Hola amigos de Vividigital TV, en este capítulo los invito a conocer las historias de cómo a través de computadores para educar hemos impactado la educación en Colombia. Con la estrategia de formación de computadores para educar hemos brindado herramientas pedagógicas y didácticas a profesores de las escuelas públicas del país para que hagan uso de las TIC en los procesos de enseñanza con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. Desde el Ministerio TIC hemos contribuido al mejoramiento de la calidad de la educación y hemos fortalecido las prácticas de enseñanza en profesores y directivos a través de la tecnología. Hay un dato que no es menor, el uso adecuado de las TIC en las aulas de clase tiene un impacto positivo y significativo en el acceso de la universidad. En las sedes beneficiarias de computadores para educar hubo un incremento de 7.5% de estudiantes que pudieron ingresar a la educación superior. Conozcamos las historias, la manera como usan herramientas tecnológicas para educar a jóvenes con discapacidad auditiva y en Chinchiná visitamos una finca que utiliza Internet de las Cosas para mejorar la productividad de sus cultivos.